Flor de nuestra vega, rosa cuyo cáliz forman los murcianos con tiernos pétalos de sus corazones. Ayer concluyó una nueva edición de la feria, y lo hizo como cada año con la subida al santuario de la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Admiración, cariño, devoción, son algunas de las sensaciones que experimenta un buen murciano por su Virgen, la Morenica. Cada año, cuando baja o cuando sube, intento ir a verla, no sé, es algo único, aunque sea todos los años igual, algo único. Los que nos sentimos murcianos de cuna y lo llevamos dentro, es una de las cosas más grandes que podemos hacer por nuestra tierra y por la patrona. Es un sentimiento difícil de explicar, la verdad. Mira que yo he estado viviendo fuera años y me parece espectacular. Eso, esa cantidad de gente que también se involucra, la cantidad de pétalos que le creen que se merece eso y mucho más, es flipante. Y así, llenando de aroma toda la ciudad, nuestra Morenica se despide hasta el año que viene. Y así, llenando de aroma toda la ciudad, nuestra Morenica se despide hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.